Como me gusta esa llorquita Como me gusta tu boquita Como me gusta esa llorquita Como me gusta tu boquita Eres tan bonita, mi linda Olguita Eres tan bonita, mi linda Olguita Como me gusta esa llorquita Como me gusta esa llorquita Como me gusta tu boquita Eres tan bonita, mi linda Olguita Eres tan bonita, mi linda Olguita Mira que es por ti yo bueno, mi linda Olguita Como me gusta esa llorquita, mi linda Olguita Como yo quisiera besar tu boquita, linda chiquitita de mi corazón Eres tan bonita, mi linda Olguita Eres tan bonita, mi linda Olguita Como me gusta, mi linda Olguita Como me gusta, mi linda Olguita Cumbia con ahora darte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!